Llega la tarde del jueves y nosotros seguimos aquí con ustedes para presentarles las condiciones meteorológicas a lo largo y ancho del país. A pesar de algunas lluvias en Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe y sus capitales predominará el tiempo seco. Si bien los pronósticos anuncian una tarde seca en las islas de San Andrés y Providencia, es probable que algunas lluvias ligeras se presenten en el área. Siguen las nubes dominando en el Pacífico y esta tarde no será la excepción. Las lluvias de la región se esperan en Chocó, Occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nari. Los focos lluviosos de los Andes se presentarían en el occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Occidente y Sur de Boyacá y Centro y Oriente de Cundinamarca. Lluvias y condiciones nubladas se advierten en el sur de Casanare y Occidente de Meta, mientras que a tiempos secos se esperan el resto de la Orinoquía. La húmeda región amazónica presentará una tarde nublada y con lluvias en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Baupés, Guainía y Amazonas. Finalizamos con la capital del país donde las lluvias se concentrarían en el oriente y sur, mientras que en el resto de la ciudad se anticipa tiempo seco. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por inundaciones en varios caños afluentes al río Nechí en Antioquia. Las crecientes afectaron a 300 familias en el municipio de Nechí. Por otro lado, Casanare reporta desbordamiento del río Túa a la altura del municipio de Tauramena. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Meta y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y oriente del mar Caribe y por tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.